Buenas noches. ¿Alguna no puedo comunicar con su correo? Disculpe que tuve el conveniente con su parcial. Sí, ayer alguien me preguntó por ti y le dije que, como tú siempre estás en clase, yo a partir de la otra semana les voy a dar el aviso de cuándo voy a llevar a cabo el examen extemporáneo. Y para que lo lleven a cabo yo les doy la hora y les digo cómo se los voy a llevar, cómo se los voy a realizar. Así que está pendiente por favor el día siguiente de clase y si saben de alguien más que esté pendiente para el día siguiente de clase, por favor. Se lo agradezco licenciada, muy amable por el apoyo. Bueno, buenas noches. Bueno, pues voy a continuar. Recuerdan que concluimos el día anterior las ideologías y vamos a entrar a lo que es la democracia. O sea que estoy en el capítulo 6. Definitivamente el término democracia viene del griego. Demos pueblo y kratos autoridad o gobierno. O sea que si hablamos de democracia estamos hablando de la autoridad del pueblo. O sea que de ahí que la democracia realmente constituya una doctrina política y que va a ir relacionada con la intervención del pueblo en el quehacer de gobierno. Y también si hablamos de democracia estamos hablando de un estilo de vida. O sea que el modo de vivir basado indudablemente en el respeto al ser humano, a la libertad, a los derechos de todos y por lo mismo a todos aquellos miembros de una comunidad, de una sociedad. También con lo mismo que es una forma de gobierno, prácticamente la participación del pueblo en la acción que representa a través del sufragio darle la representatividad a quien va a llevar a cabo el poder. Recuerdan que les he mencionado en oportunidades anteriores cómo la democracia se empieza a hablar de ahí prácticamente desde la antigüedad en Grecia. Por los grandes filósofos, los grandes pensadores, los grandes sabios, prácticamente ellos empiezan a ver qué es la democracia, cómo es que se lleva a cabo el gobierno del pueblo. Pero no nos olvidemos que en la Grecia Antigua prácticamente que era lo que existía, las llamadas polis o ciudades-estado. En esas polis o ciudades-estado recordemos que quienes conformaban la autoridad, quienes eran los llamados ciudadanos, que era un grupo muy reducido, puesto que el resto de la población eran los esclavos. Y como les he mencionado, los esclavos prácticamente no tenían libertad. Estaban todas reunidas y sí había problemas con algunas preguntas. No problemas, sino en el sentido de que había muchas respuestas reprobadas. Pero en el momento voy a volver a revisar. Recuérdemelo, escríbanme a este correo que lo voy a poner acá. Estaban conformados por la gran mayoría de la población, que eran los esclavos, como les repito, no tenían libertad, no tenían derecho a opinar, no poseían ningún beneficio dentro de aquellas sociedades. ¿Quiénes eran los que decidían, los que gobernaban, los que tomaban decisiones? Los llamados ciudadanos. Y los ciudadanos eran los que tenían el poder. Lo voy a revisar. Si esa es su calificación, pues no puedo hacer nada, ¿verdad? Dieron lugar a la llamada. Gracias, licenciado. Sin embargo, por lo mismo que el ser humano, ya se los he mencionado, el ser estático está en constante cambio y definitivamente todo lo que hace el hombre, el ser humano, ha estado cambiando. Inicialmente, a medida que se empezó a hablar de la democracia y empezó a tomar mayor auge, es que los estudiosos de la democracia establecieron diferentes clases de democracia. Primero, lo que es la democracia directa o pura. Y si se da en el pueblo, definitivamente hablamos de democracia directa o pura, cuando la soberanía que reside en el pueblo es la que se ejerce inmediatamente por ese pueblo la autoridad. O sea, que no hay necesidad de elegir representantes que los gobiernan. Indudablemente que eso se dio en las sociedades iniciales, en las comunidades pequeñas, en donde no había gran cantidad de personas y precisamente por eso dice que la directa o pura es cuando la soberanía que reside en el pueblo es ejercida inmediatamente por ese pueblo. O sea, que no hay necesidad de representar, de elegir. Sin embargo, tenemos la otra variante, la democracia representativa o indirecta, en el cual el pueblo es gobernado por medio de representantes. Pero para el de ingresar. O sea, que la elección se hace es... Vamos a esperar un momentito mientras... A través del voto en el cual... Bueno, joven, vamos a ver. De acuerdo a lo que dice la Constitución, ¿qué dice? Que todos los guatemaltecos... La semana pasada vimos lo referente a la relación generativa en la parte de la presidencia electoral. Se recuerda que ya vimos la lluvia de ideas. Después de la lluvia de ideas hay que hacer... ...representatividad dentro del gobierno. La selección de tres, cuatro, cinco ideas principales y de ellas ya se empieza a desarrollar el proceso del esquema gráfico. Darle la representatividad, o sea, que estamos dentro de una democracia representativa o racional. Y sin embargo, dentro de la democracia representativa o indirecta. Ahora, ya pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es la escritura o ordenación. Y les quiero mostrar a ustedes algunos ejemplos de la redacción. Esta es la redacción del año pasado de algunos alumnos. Con sus ministros, ministros, directores generales, secretarios, etcétera. Para ustedes, Manuel, lo vamos a elegir a través de él. Varios alumnos aquí en la facultad del Derecho. Bueno, no nos olvidemos de lo que dice la Constitución de la República de Guatemala. Bueno, les voy a presentar esto y, por favor, leamos y quisiera sus comentarios. ...darle la representatividad a quien nos va a gobernar. Luego tenemos el sistema parlamentario. En él, el Parlamento constituye el eje principal alrededor del cual gira toda la acción de gobierno. O sea que las facultades del presidente van a ser un tanto restringidas. En el caso nuestro, Guatemala, ya la Constitución lo dice. Que el gobierno está dividido en tres poderes. El poder ejecutivo, lo elegimos. El legislativo, ejecutivo, lo elegimos. Y el judicial. Sin embargo, recordemos que la misma Constitución de la República que dice que los tres poderes del Estado tienen que trabajar conjuntamente. Y que con uno que se subordine va a ser... Licenciado, en este primer texto hay una mala estructura y las faltas... Lamentablemente, el papel todo lo aguanta. Como lo que vemos aquí en Guatemala. Bueno, muchas gracias. ...de otro lado... A ver qué dicen los compañeros. O sea, ¿qué es lo que miran ahí? Aparte de... Bueno, para el licenciado, aparte de las faltas de ortografía y la estructura del texto, siento que se repite mucho en algunas palabras. ...o indirecta, hay un tercero. Vamos a ver. Es el sistema colegiado. Bueno, veamos. Exacto. En la hora de pronunciar las palabras, hay unas que serían en plural. A la hora de pronunciación. En el cual el pronunciado, definitivamente, ya se los decía, está indicado por el presidente. Gracias. Y sus ministros, viceministros, directores, y en el caso nuestro no tenemos parlamento, sino que tenemos un relativo, en el cual... Muchas gracias. Veamos esta obra. Elegimos también a los representantes. O sea, que nosotros tenemos la mezcla del presidencialista con el parlamentario. Por la diferencia, o la federación, nosotros no tenemos aquí parlamento. Nosotros lo que tenemos es un congreso y que forma parte del otro poder del Estado, el poder legislativo. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciada, buenas noches. Disculpe, parlamento como... O sea, ¿cuál es la diferencia entre parlamento y congreso? Disculpe. Por medio de la escritura. Bueno, como les decía, nosotros también no tenemos parlamento. Parlamento, por ejemplo, existe en Inglaterra. Palabras. En el cual hay un presidente... Muchas gracias. Licenciado, también miro que hay rima. Y que también hay falta de autografía. O sea, que las... Cómo no, perfecto. ...del presidente, que hay, que también hay. Veamos el siguiente texto. En el caso nuestro no. Nosotros aquí, y repito, nuestra Constitución es clara. Donde dice que va a estar el poder dividido en tres poderes, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por la diferencia que nosotros, repito, no tenemos parlamento. Parlamento es en algunas sociedades, por ejemplo, Inglaterra tiene parlamento. Los Países Bajos tienen parlamento. Nosotros lo que tenemos aquí es legislativo. Pero que el legislativo tiene que trabajar conjuntamente con el Ejecutivo. Por lo mismo tenemos un... Y el Judicial, por lo consiguiente, tenemos un sistema de... ...democracia, representativa, pero colegiado. Gracias. Por nada. Bueno. Por lo mismo que hablamos de democracia, tenemos diferentes formas de participación política. O sea, que dentro de la democracia hay varias opciones de participar. Sin embargo, la primera forma de participar es el voto. Que es el único que se nos hace ver a nosotros aquí. A nosotros se nos dice... La Constitución manda cada cuatro años elegir a través de un proceso electoral y se convoca al proceso electoral y se deja establecido que un día X se va a llevar a cabo la elección y que, de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República, que todo ciudadano guatemalteco, todo ciudadano guatemalteco mayor de 18 años, tiene la obligación de ir y emitir ese voto. Ahora bien, ¿cumplimos con lo que dice la Constitución? Bueno, lamentablemente no cumplimos con él. O sea que, en realidad, llevamos una democracia media. ¿Pero por qué? Porque no conocemos nuestra Constitución. Y nuestra Constitución, ahí que encontramos deberes y obligaciones, derechos y obligaciones. Lamentablemente, no cumplimos. Alguien me pregunta. ¿No es diferente a los diputados que se eligen al Parlamento? El Parlamento Centroamericano es un ente que se creó para beneficio de todo el área centroamericana. Pero no va a gobernar Guatemala. La Constitución es clara. Quienes van a gobernar van a ser los representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. El Parlamento Centroamericano, cierto, elegimos, pero no tiene que ver en el quehacer político de Guatemala directamente. El Parlamento Centroamericano, su función es trabajar en beneficio de los países miembros que lo conforman. Siguiendo en las formas de participación política, les decía el voto. Luego tenemos el referéndum. El referéndum es el que otorga a todos los ciudadanos el derecho de ratificar o rechazar las decisiones de los diferentes cuerpos legislativos. ¿Se nos ha dicho en algún momento que tenemos ese derecho de ratificar o rechazar las decisiones, lo que deciden, en el cuerpo legislativo? O sea, no se nos dice. Luego tenemos el previsito. El previsito es que la ciudadanía responde mediante un voto a una consulta efectuada por el gobierno sobre asuntos de interés del Estado, ya sean de índole interno o bien de índole internacional. ¿Se recuerdan que no hace mucho hubo una consulta popular que en realidad era un previsito? Ese previsito que era lo que se iba a tratar precisamente lo concerniente con el territorio de Belice. Sin embargo, ¿qué sucedió? Se llevó a cabo. Sin embargo, en el momento de llegar, y aquí dice que es que la ciudadanía tiene que responder mediante el voto. ¿Será que en ese momento respondió la ciudadanía a llegar al lugar donde se le convocó para que emitiera ese voto? Lamentablemente no lo hizo. ¿Pero por qué? Porque no se nos dice que es una forma de llevar a cabo la democracia. O sea que tenemos diferentes formas de participar dentro de la democracia. Luego tenemos la iniciativa popular, que es la proposición al legislativo de proyectos de leyes presentados directamente por los ciudadanos. Entonces, obviamente, un ciudadano cualquiera no lo puede hacer. Lo tiene que hacer a través de quienes conforman el legislativo, a través de una de las bancadas, que haga la propuesta de un diputado, que sea aceptada, etc. Pero se puede hacer. Lamentablemente, aquí en Guatemala muchas veces se hacen enmiendas a las leyes a beneficio, a solicitud de un pequeño grupo, de un pequeño sector, en económico principalmente, en lo que le compete, en lo que le interesa. Pero que realmente se mire que haya iniciativa para una ley que favorezca a toda la ciudadanía, lamentablemente no se lleva a cabo eso aquí en Guatemala. Otra forma de participarlo tenemos la revocatoria, que no va a ser más que el derecho de poner funcionarios o anular sus decisiones por medio del voto popular. Si se dan cuenta, esta revocatoria dice que es el derecho que tenemos los ciudadanos de quitar funcionarios o de anular las decisiones por medio de un voto popular. ¿Se nos ha dicho que tenemos esa forma de participar? Lamentablemente no. ¿Por qué? En un momento dado se ha pedido, y el pueblo ha manifestado su deseo, de que tomando en cuenta el quehacer de quienes conforman el poder legislativo no trabajan en beneficio de la población, se ha pedido que dejen su cargo. Claro que hay una forma de hacerlo, y es a través de la revocatoria. Pero ¿quién tiene que convocar a llevar a cabo ese voto popular? El mismo legislativo. Entonces, a ellos no les conviene darle a conocer, porque entonces ellos tendrían que aprobarlo. ¿Aprobar qué? Que se les saque. Entonces, no se nos dice la forma que tenemos de participar dentro de la democracia. Luego tenemos los jurados. Los jurados no son más que ciudadanos que integran jurados populares, y que vienen a representar una forma de colaborar con el poder judicial para la aplicación de las leyes. Efectivamente, en determinadas ocasiones, muy esporádicamente aquí han existido jurados, pero para los jurados, los ciudadanos que lo van a integrar son ciudadanos totalmente fuera de lo que compete a la persona que van a juzgar, aplicar de la ley, y lamentablemente se busca personas afines que en un momento dado, prácticamente estos jurados, pues no tienen mayor validez. Pero si se dan cuenta, si realmente vamos a hablar de una democracia, primero tendríamos a qué saber, se nos tiene que enseñar qué es la democracia, cuáles son las formas que tenemos de participar. Por lo consiguiente, enseñarnos que existen leyes de la democracia. ¿Y cuáles son las leyes de la democracia? Primero, la soberanía popular. La soberanía prácticamente quiere decir el que está sobre todo. ¿Y quién está sobre todo? El pueblo. O sea, que la democracia no va a ser más que un autogobierno del pueblo. ¿Autogobierno por qué? Porque recordemos que nosotros lo elegimos, nosotros vamos a emitir el voto, y vamos a decidir quién va a ser aquella persona que nos va a representar. Obviamente, tendremos que buscar que es una persona muy inteligente, con muchas capacidades, que cumple las necesidades, acorde a las demandas de la sociedad. Luego tenemos la libertad. La democracia definitivamente que le asegura al ser humano su libertad. No solo su libertad individual, sino que también su libertad jurídica. Y la libertad jurídica no es más que el derecho que tiene el ser humano a obrar por sí mismo, sin que nadie pueda forzarlo a obrar en otra forma. Indudablemente, acorde a los límites otorgados por las leyes. O sea, que la libertad individual va a ser el reconocimiento de que el ser humano nace libre y dotado de inteligencia y voluntad para decidir lo que más le conviene. Por lo mismo tiene esa libertad. Y como les repito, no solo individual, sino que también jurídica. Y luego tenemos la igualdad. Que la igualdad, más que todo, se refiere a la igualdad jurídica. En la cual todos los hombres, todos los ciudadanos, todos los seres humanos, tienen las mismas oportunidades ante la ley. O sea, que tiene que haber igualdad de deberes, de derechos y de obligaciones. Ahora bien, aquí en Guatemala se nos ha manejado la democracia. Estamos en democracia. Democracia, ¿por qué? Porque cada cuatro años se cumple lo que dice la Constitución de la República de Guatemala de convolatar a un proceso electoral. Claro, tiene que haber participación. Tenemos que llegar y emitir el voto. Ya les decía con anterioridad. ¿Será que todos los ciudadanos guatemaltecos cumplimos con esa obligación de emitir el voto? Fallamos. ¿Por qué? Porque no le damos la importancia. ¿Por qué no le damos la importancia que represente emitir el voto? Porque lamentablemente no se nos ha enseñado, no se nos ha educado lo que es la democracia. Entonces, tomamos como algo sin importancia que si queremos participamos, si no queremos no participamos. Ahora bien, así es como se nos maneja la democracia. Únicamente cada cuatro años llegar y emitir un voto. O sea que tenemos una democracia medias. ¿Por qué? Porque así les conviene a los politiqueros. No les conviene que conozcamos que tenemos igualdad jurídica. No les conviene que tengamos libertad jurídica. Y muchas veces hasta que ni tenemos una libertad individual. No se nos dice que la soberanía popular prácticamente dentro de la democracia es muy importante. Puesto que la soberanía radica en el pueblo. Pero no se nos dice. Tampoco se nos dice qué tipo de democracia es la que se está practicando. Aquí la única democracia que se nos dice es la de que de cada cuatro años se convoca a un proceso electoral y se tiene que convocar a esas elecciones. ¿Será que realmente esa es la democracia? Lamentablemente, repito. La falta de conocimiento, la ignorancia en la que nos encontramos, es la que fallamos. Y por lo consiguiente, repetimos, estamos en democracia. Repetimos que estamos dentro de un proceso democrático. ¿Pero realmente es esa la democracia? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? No, licenciada. Bueno, entonces puedo seguir. Definitivamente, existe diversidad de conceptos de democracia. Y cada autor, en determinado momento, si leemos documentos de democracia, nos llevarán a un concepto, a una definición de lo que es el concepto de democracia. Sin embargo, aunque haya cantidad e infinidad de definiciones de democracia, todo nos lleva a que la democracia no es más que la participación del pueblo. Ahora bien, ya se los decía con anterioridad. La democracia se empieza a practicar desde la antigüedad. Y por eso es que hablamos de una democracia antigua y una democracia moderna. La democracia antigua, ya les decía, era la que se llevó en Grecia, en la cual eran pequeñas sociedades homogéneas porque el grupo que decidía que gobernaba era muy reducido. Y recordemos, hablábamos de las ciudades, las polis o ciudades-estados, en la cual prácticamente los únicos que eran considerados para tomar decisiones eran los llamados ciudadanos. Los esclavos, ya se los decía, ellos estaban totalmente excluidos, ellos no tenían derecho a opinar. Era un pequeño grupo. Sin embargo, el ser humano evolucionado y todo lo que gira en torno al ser humano está sujeto a cambio. Y efectivamente, luego hablamos de una democracia moderna. Prácticamente, sus raíces vienen de la antigüedad, pero aquí ya estamos hablando de una democracia moderna o una democracia liberal. El cual prácticamente se va adaptando a los diferentes modelos de gobierno democrático y que se adapta a las diferentes formas de gobierno democrático que más que todo se refiere y se adapta a una sociedad dividida en clases. O sea que, la mayoría de los investigadores coinciden en que definitivamente la democracia liberal no es más que la forma de gobierno en representación a las diferentes clases sociales que se dan dentro de una sociedad. Así mismo, dentro de la democracia liberal, la democracia liberal también se va a dar la libertad de conceptos diferentes acorde a la evolución del ser humano. Y prácticamente se establece, indistintamente, haciendo alusión a su libertad, que el ser humano, el hombre, es una persona libre de decidir qué es lo que quiere. Libre de decidir quién no quiere gobernar. Y precisamente, por lo mismo que es un ser libre que quiere decidir, entonces ahí es donde entra en juego la democracia y ahí es donde él, a través del voto, va a decidir quién va a querer que lo gobierne. Y, indudablemente, cuando emitimos el voto, ¿qué es lo que vamos a buscar? Una persona que realmente vaya acorde a los intereses, a las demandas, a las solicitudes, al beneficio de la sociedad. Si lo vemos como democracia. Ahora bien, lamentablemente, y vemos ya como ejemplo en el caso de Guatemala, que aunque nos hablan de democracia, se nos dice que estamos dentro de la democracia, que estamos dentro del proceso de democratización. ¿Cuál es el proceso? Si no, se nos ha enseñado qué es lo que persigue, qué es lo que se quiere, cómo se pide la participación del pueblo, pero que el pueblo participe acorde a su libertad. Lejos de eso, ya ven que aquí, por ejemplo, los politiqueros que lo que hacen, tratan de comprar los votos. ¿Será que ahí dejan al guatemalteco que decida con libertad por quién va a votar? Claro, el voto es secreto, pero lo cuestionan y lo cuestionan a través de dinero, a través de regalos, a través de lo que quieren ganar la elección. La elección quiere tener esos votos, pero condicionando a la población y la utilizan a la población, puesto que cuando llegan al poder se olvidan totalmente de que han adquirido un compromiso con aquella sociedad. Sin embargo, si hablamos de democracia liberal, estamos hablando de la libertad del ser humano. El ser humano, ya se los decía y lo repito, su ser libre, que puede decidir por sí mismo. Si nos damos cuenta, en la antigüedad, el esclavo, que era la mayoría de la población, no tenía poder de decisión. No podía manifestarse, no podía elegir, no podía decidir. ¿Por qué? Precisamente porque su situación de esclavo le quitaba todo derecho en aquella sociedad. Sin embargo, vemos que definitivamente el ser humano va adoptando diferentes modos, diferentes modelos de democracia, indudablemente acorde a sus intereses, acorde a sus necesidades. Sin embargo, en toda democracia tiene que estar por encima de todo los principios éticos de igualdad, que definitivamente el ser humano tiene igualdad dentro de una sociedad y, por lo consiguiente, a todos los seres humanos, quienes gobiernan, les tienen que facilitar la subsistencia, producir abundante, tener buenas producciones para satisfacer las necesidades de la sociedad, favorecer la igualdad jurídica, la igualdad individual, mantener la seguridad dentro de una sociedad. Si hablamos realmente de un modelo de democracia liberal como tal, aquí se nos da todo a medias, aquí se nos da a conveniencia de quien busca el poder, de quien persigue el poder. O sea, que por eso es que se nos maneja hasta cierto punto lo que se denomina como una democracia de fachada, una falsa democracia en la cual, lamentablemente, por ignorancia y por desconocimiento, seguimos hablando de democracia, pero que en realidad es una democracia en la cual interesa, es una democracia que se nos hace ver a interés de aquellos politiqueros que quieren llegar y mantenerse en el poder, no para ayudar a la población, no para satisfacer sus necesidades y sus demandas que va manifestando continuamente. Sin embargo, como les digo, se nos da de fachada, de a medias, efectivamente, dentro de esa democracia liberal tiene que existir un ente encargado de todo el proceso electoral y efectivamente tenemos, aquí tenemos el Tribunal Supremo Electoral, tenemos un sistema de partidos, que aquí, ¿qué es lo que vemos? Lamentablemente nosotros buscamos cantidad de partidos y no calidad de los partidos, porque ya les he mencionado en alguna ocasión, como aquí nuestros partidos nacen, se mantienen, pero no a través de una ideología. Aquí los partidos muchas veces nacen a capricho, a voluntad de una persona, de un grupo de personas y no con una ideología, puesto que si van a ser con ideología, tiene que haber prácticamente, de acuerdo a lo que nos dice la ideología, ¿qué tendría que ser cada político que busca crear un partido? Definitivamente, se recuerdan que les mencionaba las etapas de la ideología, en la cual estaba inicialmente establecer, hacer un análisis crítico de la situación que se da en ese momento. Indudablemente, para eso, remontarse al, ya se los decía, al pasado, al cual ha sido esa trayectoria del país al cual pretenden gobernar. Luego, hacer señalamientos objetivos de presente a repercutir en el futuro. Y por lo mismo, crear una metodología, crear programas, tener un repertorio de medidas a tomarse, para un buen funcionamiento de aquella administración. Lamentablemente, aquí no tenemos ideologías, y por lo consiguiente, tampoco se sabe, los mismos gobernar que es la democracia, se conforma, y no lo han hecho sentir y saber que es una democracia, en la cual, si la Constitución dice que todos tenemos derecho a elegir y ser electos, bueno, que no están partidos políticos. Y vemos que cada contienda electoral, lejos de reducirse los partidos, cada vez hay más. 10, 12, 15, 18, 20 y más partidos políticos, y de todos ellos, ¿cuántos van a llegar al poder? Solamente uno. Entonces, ¿qué razón tiene que haber tantos? Pero, como se dice que hay un sistema de partidos políticos, pues entonces creamos y demos lugar a tanto partido político. Supuestamente se nos hace ver que tenemos libertad de asociación, y por lo mismo es que tenemos esa diversidad de partidos políticos. Y, por lo consiguiente, se da esa competición electoral. También se trata de que los procesos electorales no haya violencia, y que toda la población acuda a las urnas electorales a emitir su sentir a través del voto o del sufragio. O sea, que tenemos un sistema, se nos hace ver que tenemos un sistema democrático, pero un sistema democrático realmente en las cuales no se nos hace ver la importancia que representa ese proceso electoral, y quienes van a llegar, quienes están, pretenden llegar a la presidencia de la República de Guatemala, ver el beneficio de la población. ¿Alguna pregunta? Licenciada, con, no sé, es un, como, como comentario, ¿verdad? Cuando usted dice que aquí no, en otros países, pues desde pequeños les inculcan el, la ideología. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero aquí no se hace el intento en la, en, mal que todo en el sector público de la educación, ¿verdad? Porque ahí, pámosle, en un colegio privado les inculcan religión, por ejemplo. Cuando son de índole religiosa los colegios. ¿Usted cree que si se cambiara el sistema educativo en Guatemala y se inculcara, pámosle, estudia la Constitución en los, pámosle, en que sea en los básicos, podríamos mejorar un poco la situación? Bueno, la religión es una ideología también. Y definitivamente sabemos que en el caso de Guatemala es un país que, acorde a la dominación española, desde el momento que llegó, cuál fue la religión que impuso, la religión católica. Y Guatemala es un país con bastante práctica religiosa católica. Sin embargo, acorde a nuestra historia, acorde a los diferentes gobiernos que hemos tenido, diferentes formas de pensar, en un momento dado, los gobiernos liberales dieron por lo mismo, que el ser humano es libre. Y de acuerdo a lo que dice la ideología liberal, por encima de todo está la libertad. Y eso dio lugar a que se diera aquí en Guatemala la libertad de cultos. Pero libertad de cultos, no importa la religión que sea, pero que vaya bien cimentada. Lamentablemente, al no estar bien cimentada una ideología de cualquier religión que sea, vemos que muchas veces hay personas que pertenecen a una religión, mañana otra, pasado otra y otra y otra. ¿Qué quiere decir? Que es que esta no me conviene, esta no me funcionó, entonces me voy a otra. Es que eso tampoco me convence, esta no me funciona. Entonces, ¿qué es eso? Queremos adoptar ideologías, pero no ideologías que realmente están bien cimentadas. Están bien estructuradas, están con una base totalmente sólida. Lo mismo sucede con las ideologías políticas. Definitivamente, ya lo vimos. Por ejemplo, en las diferentes ideologías que hemos mencionado, por ejemplo, el liberal, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que quiera. ¿Será eso una ideología? Ese es el capricho que tiene una persona. Ahora bien, si en realidad nuestra educación fuera más completa, fuera más sólida, definitivamente sí podría inculcar ideologías, por ejemplo, que es la libertad. Pero la libertad como tal de beneficio para el ser humano, para la sociedad. Lamentablemente, aquí se da libertad y se convierte en libertinaje. Y el libertinaje definitivamente no es una ideología. Entonces, ¿qué está fallando aquí? Claro, ya lo hemos dicho, aquí está la ausencia de valores. Valores que lejos de cada día inculcar más valores para beneficio de la sociedad, de la familia, del ser humano, lamentablemente aquí hay libertades únicamente que me benefician. Yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo entrar a mi casa a la hora que quiero, yo puedo decidir lo que quiero. Eso no es una ideología dentro de la libertad. Esa es el libertinaje. O sea, están descomponiendo, se ha descompuesto. ¿Pero por qué? Porque definitivamente dentro de una ideología hay que buscar valores, hay que cimentar valores. Hay que, las creencias tienen que estar sólidas. Lamentablemente aquí está fallando eso. Y por eso es que nosotros aquí no tenemos ideología. Aquí los partidos políticos nacen a capricho de una persona. ¿Por qué? Porque lo que quiere es llegar al poder y efectivamente lo logra. Vemos en el caso, por ejemplo, ahorita el gobernante que tenemos, Yamatey, él pasó por varios partidos hasta finalmente con el que logró ganar. Y les digo, logró ganar. ¿Por qué? Porque al final ninguno de los tantos candidatos que se presentaron ofrecieron objetivos, ofrecieron. No había planificación. No había ese análisis de lo que se estaba dando en el momento. Y cómo darle solución a ello. Cómo ver hacia el pasado que cambie. Lamentablemente no se da eso. ¿Por qué? Porque en realidad aquí no hay ideologías. Entonces, al no haber ideologías, aquí la única idea es de tener poder. Poder en la presidencia, poder en los funcionarios. ¿Por qué? Porque tienen poder de hacer y disponer a su antojo. ¿De qué? De los presupuestos. Veamos que ahorita, ¿qué es lo que está a la orden del día? La corrupción. Veamos, por ejemplo, toda esa a raíz de la pandemia. Y eso lo hemos vivido. Nos tocó vivir. Y la estamos viviendo. A raíz de la pandemia venían donaciones para ayudar a la población. ¿Será que nuestro Ejecutivo, conjuntamente con el Legislativo y el Judiciado, sus poderes, vieron el beneficio? ¿Cómo sacar adelante a la población? Ellos están beneficiando. Ellos, ellos. Persona individual. Veamos ahorita lo que se está dando en la elección de representantes. A entes importantes. ¿Qué es lo que están haciendo? Poniendo a su gente para que en determinado momento ellos puedan hacer lo que quieren. Y darles inmunidad e impunidad. Entonces, ¿qué es lo que se mira? Aquí se mira un bien personal, un bien individual. Y si no es individual, de un pequeño grupo, de un pequeño sector. Y no se ve el bienestar, el beneficio de toda la población. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es estar bien, tener dinero. No importa cómo. No importa quién quitárselo. No importa cómo hacer. Pero yo quiero dinero. ¿Por qué? Porque quiero comprar un carro nuevo, quiero tener esto, quiero el otro, el otro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ahí va la ideología. ¿Pero por qué? Definitivamente, todo eso es un proceso que se lleva a cabo. Y no podemos decir, a partir de hoy lo vamos a hacer. Podemos empezar. Pero ¿qué traemos atrás? ¿Cómo ha estado atrás? Si queremos inventar una buena ideología, tenemos que ver qué fue lo que sucedió en el pasado. Bueno, lamentablemente, la ignorancia es un factor que nos está haciendo mucho daño. Más sin embargo, se los he dicho y lo repito, a nuestros politiqueros les conviene que seamos un pueblo ignorante. Porque es la única manera que tienen para poder llegar y alcanzar el poder. ¿Algo más? Gracias, licenciada. ¿Alguien más? ¿No tienen alguna pregunta? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Acá entraría también, por ejemplo, lo del caso del padre Gerardi. ¿En qué específicamente? ¿En qué a él lo mataron por expresarse por medio de un libro? Bueno, definitivamente, él como sacerdote tenía una ideología. Y definitivamente, ¿su ideología qué era? De acuerdo a lo que manda la religión que él practicaba, prácticamente ver el bien común, el bien de la sociedad. ¿Y qué es lo que estaba él investigando? ¿Realmente las atrocidades de los gobiernos anteriores? ¿Cómo habían llevado a cabo? ¿Qué se había hecho? ¿Y cómo se había llevado a cabo la vida del guatemalteco durante el conflicto armado? Y durante ese conflicto armado, ¿qué es lo que se vio y qué fue lo que investigó? ¿Y qué era lo que quedó establecido en ese libro? Prácticamente, repito, las atrocidades de los gobiernos, esa gran mortandad de guatemaltecos, que en realidad, vidas perdidas, fuga de personas que podían hacer mucho bien para Guatemala, ese éxodo grande, ese éxodo grande que se dio, tanto de intelectuales, campesinos, guatemaltecos en general, que huyendo de ese conflicto armado, lamentablemente, los que, lamentablemente, en ese conflicto armado, muchos murieron. Pero al final, ¿qué logró Guatemala? Sin embargo, en el momento que él pretendió sacar a luz pública que todo el guatemalteco supiera esas atrocidades, lamentablemente, no combinó a ciertos sectores. Pero no combinó, ¿por qué? Porque los iban a desenmascarar. Pero definitivamente, él tenía muy bien cimentada su ideología de que era lo que representa realmente la ayuda. Abrir los ojos al pueblo y ver las atrocidades que habían hecho con cantidad de comunidades de Guatemala. Entra como una ideología, pero se supone que dentro, si lo vamos a situar y queremos hacer una relación con relación a la democracia, definitivamente, él tenía la libertad de poder, si estamos en democracia, tenía la libertad de poder expresarse, acorde a lo que su ideología le decía, acorde a lo que él había investigado. Lamentablemente, no convenía a ciertos sectores, entonces, ¿qué es lo más fácil aquí en Guatemala? Callar a la persona. ¿Algo más? Licenciada, disculpe, ya que la compañera tocó ese tema, yo quisiera, bueno, usted habla de lo que son las ideologías, yo no voy a dar nombres porque me puedo meter en problemas, pero el presidente que se encargó, o sea, el que estaba el gobernante de turno que firmó los acuerdos de paz, lo que yo percibo, lo que yo he leído y lo que he investigado hasta ahorita, de que él tenía su propia ideología como que familiar, y muchos de los actuales, vámosle a muchos en el Congreso, el expresidente, el presente actor, como que vienen de esa ideología que él tenía, que era prácticamente autoritaria. No sé, es mi pensamiento, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que en el caso de, bueno, te voy a responder acorde a lo que entendí y la pregunta que me has hecho. En el caso de los gobiernos anteriores, todos sabemos que aquí en Guatemala, lamentablemente, la democracia se nos ha manejado, porque cada cuatro años hay una convocatoria de elecciones y entre los diferentes partidos políticos se la contiene electoral. Sin embargo, la característica se ha dado, se dio durante todo ese tiempo, que realmente, cierto, había cada cuatro años elecciones, pero había una característica, que había muchos partidos políticos y a la cabeza iban militares. O sea, que militares, que definitivamente lo que buscaban era tener el poder, pero el poder para mantener prácticamente esa contienda, ese conflicto armado, que definitivamente no dejó nada para Guatemala, nada de bueno, excepto, como les decía, las pérdidas de guatemaltecos, en un enfrentamiento que eran guatemaltecos contra guatemaltecos. Porque al final, estos dos grupos, lo único que hicieron es, pusieron en medio a las poblaciones civiles y fueron las que sufrieron las consecuencias de ello. Pero en realidad, decir que querían el bien para Guatemala, si en realidad querían el bien de la sociedad de Guatemala, la evolución de la sociedad de Guatemala, entonces, ¿por qué tanta mortandad que se llevó a cabo? Ahora bien, indudablemente, en el caso de Erzú, que hizo hasta lo imposible para que en su gobierno se firmaran los acuerdos de paz, más que todo porque él quería que en el resto y en la historia de Guatemala figurara él como la persona que hizo mucho por Guatemala y que finalmente se llevaron a cabo la firma de los acuerdos de paz. Pero ¿cuántos años han transcurrido? ¿Y realmente qué se ha avanzado en beneficio de la paz para Guatemala? No, claro, se firmó en una forma muy elegante, con un tapicero de oro, con mucho protocolo, con mucha prensa nacional e internacional, pero en realidad, ¿qué obtuvo Guatemala? ¿Qué ha obtenido nuestra sociedad? Claro, su ideología era de poder. Esta no es ideología. Todos sabemos que él creó un partido político porque él quería llegar al poder y lo logró. Todos sabemos que él llegó a la alcaldía inicialmente con el PAN. ¿Le gustó? Se tiró a la presidencia y ganó. Pero como nuestra Constitución dice que no se permite la reelección, no se pudo reelegir, pero sí podía ir a la alcaldía y lo hizo hace el día que murió. Pero sabemos que cuando él murió ya no estaba con el PAN. ¿Por qué? Porque entró en conflictos internos. Entonces, ¿qué les dijo? Vá, quédense con el partido, yo voy a crear otro. ¿Será eso tener ideología? Eso no es ideología. Eso es querer tener el poder, llegar al poder. Y como tenía para los medios económicos y los medios, sus contactos políticos para que le autorizaran la creación del partido, nació primero con el PAN y posteriormente con el Partido Unido. Entonces, ¿realmente podemos hablar ahí de una ideología? Ahí no hay ideología. Ahí lo que hay era el deseo de poder y lo tuvo. ¿Y por qué se murió? Dejó la alcaldía. Porque si no se hubiera muerto, ahí hubiera estado otra vez. Ahí lo tuviéramos otra vez de alcalde. Esa es ahí una ideología. No, ese es el deseo de tener poder, manifestar que tiene el poder para mantenerse dentro de él. ¿Y dentro de él qué hace? Favorecer definitivamente a un grupo, a un sector, no a la población de Guatemala. No sé si te respondí a tu pregunta. Sí, licenciada, sí, gracias. ¿Hay preguntas? Bueno, yo sí les sugiero, yo sí les sugiero, lean. Porque el segundo parcial, pues no tenemos fechas. Sin embargo, yo ahorita ya avancé en el capítulo 5, los valores en el capítulo 6, y sigo avanzando para cuando se nos dé las fechas poder haber abarcado ya los diferentes capítulos que vaya a evaluar al segundo parcial. Intuyo que no hay preguntas porque no han leído ustedes el capítulo. Les sugiero, traten de leerlo. Porque no creo que lo tenga totalmente claro. Y yo les hago un resumen. Porque si les voy a dar todo el capítulo, leamos lo mejor. Pero eso no se trata de leer. Léanlo. Si tienen dudas, yo se las resuelvo. Antes. Ya, cuando es el examen, no les queda más que hacer el examen y lograr acumular el mayor número de puntos. Así es de que, si no tienen preguntas, se los dejo aquí. Lean. Y si tienen alguna duda, yo se las puedo resolver el siguiente día. Y si no, yo sigo avanzando con el siguiente tema, que es la transición política. Así es de que, feliz noche para todos. Y lean. No se confíen. Porque hoy, aunque hayan acumulado el regular número de puntos en el primer parcial, no se olviden que la zona, aunque sea poco de 31, muchas veces no logran llegar a ese 31. Y mejor, si no se quedan con el 31, sino que logran acumular más 40, 50, 60 y más puntos. Repito, feliz noche para todos. Estaríamos el próximo día de clase el día martes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!